El subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en el campo de Gibraltar, Ángel Gavino, junto a la Delegada Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Gema Pérez, ha informado este lunes sobre el programa de formación online C.Digital Andalucía, enmarcado dentro de la iniciativa Andalucía Compromiso Digital. Los ayuntamientos de la línea, los barrios Algeciras, Barbate y San Roque, se incorporan a esta iniciativa con el compromiso de darle difusión en sus respectivos municipios y que puedan beneficiarse de ella cuanto más profesionales y empresarios sea posible. En el acto han estado presentes los alcaldes de la línea Juan Franco y el de los barrios Jorge Romero, así como el concejal de Fomento Económico y Empleo del Ayuntamiento de Algeciras, Diego Salas, y el concejal de Juventud y Participación Ciudadana de Barbate, Juan Miguel Muñoz. Este plan de formación está dirigido a los empresarios, autónomos y emprendedores locales, fundamentalmente para ayudarle a la digitalización de sus negocios, al desarrollo de sus habilidades digitales y para que incorporen las nuevas tecnologías a sus procesos productivos, de manera que logremos hacer un tejido empresarial más competitivo, más fuerte y que por tanto genere más empleo. La incorporación de las nuevas tecnologías ha dejado de ser una acción, es una necesidad y más cuando hablamos de profesionales, empresas o empresarios. Ser digital es una iniciativa público-privada que llevamos a cabo en el ámbito local y aquí es donde los ayuntamientos juegan un papel fundamental, porque son los encargados de llevar la información a todos los rincones de su municipio. Es fundamental que realicen la difusión de este programa. El periodo de participación es desde hoy y hasta el próximo 3 de julio, durante seis semanas se podrán inscribir, es una formación online. Por tanto, los empresarios podrán adaptarla a sus necesidades de tiempo. Y además es una formación tutorizada, donde abordamos temáticas como oportunidades que ofrece Internet para hacer negocios, servicios online, herramientas básicas para desarrollar actividades digitales de manera sencilla, posicionamiento online, nuevas formas de financiación en Internet, que es legal, alegal o ilegal en Internet, y nuevas tecnologías para incorporar a su proceso productivo en las empresas y ayudarles a su transformación digital. Cuando termina el curso, una vez que finaliza, los alumnos reciben un certificado emitido por la EOI. Insisto en que todo el proceso desde su inicio es gratuito. La Junta de Andalucía trabaja, trabaja y trabaja por ese cambio de modelo productivo por el que estamos apostando, donde la innovación, las nuevas tecnologías y la digitalización juegan un papel fundamental para hacer que el tejido empresarial galitano, que como saben es la mayor debilidad que tiene nuestra provincia, el 95% de nuestro tejido empresarial son microempresas, y por tanto necesitamos hacer un tejido productivo más fuerte y más competitivo para generar más empleo. Hasta 7.000 andaluces se pueden beneficiar de este programa y espero que todas las plazas que ofertemos en la comarca se cubran. En la primera fase, donde ya se beneficiaron, donde ya han participado los municipios del puerto, Puerto Real, Arco y Chiclana, se han beneficiado 343 participantes. Para finalizar, agradecerles a los ayuntamientos que hayan tenido la habilidad de acompañarme esta mañana, por supuesto, a Orange y a Evo. Al final, una vez más, se ponen a defiesto que cuando las administraciones públicas se unen y además lo hacen de la mano del sector privado, pues el éxito está asegurado. Por lo tanto, creo que va a ser una forma para dotar de competitividad a nuestras empresas, a nuestros profesionales, y iniciativas como esta, pues la verdad que bienvenidas sean y ahora continuemos con esa apuesta por el avance en competitividad, en nuestra economía, etc. En una administración pública como son las administraciones en el Estado español, que cada día tienen que, por obligación, competirse en la administración electrónica, es evidente que se va a una economía de escala, importante y sobre todo de ahorro. Evidentemente, la nueva tecnología y la digitalización permitirán que todas las empresas sean más competitivas y que además generemos empleo, que yo creo que es uno de los objetivos principales y básicos de cualquier administración pública, evidentemente, la Junta de Andalucía con el apoyo de todos los ayuntamientos. Estamos contentos de poder participar y contemos todo nuestro empeño, es que me acompañará la delegada de Fomento también del Ayuntamiento para que sean muchos los inscritos y que nuestras empresas puedan seguir avanzando en esa transformación que podemos hacer. Sumarme a lo que ha dicho nuestra delegada y los alcaldes, tanto de la línea como de los barrios, y solamente decir que nosotros en Arceciras, ya hace dos años que terminamos un plan de dinamización de las empresas, de las PYME, en los cuales está contemplado todo un plan TIC y que ahora con los EDUCI, pues tenemos contemplado otro programa TIC para la pequeña y mediana empresa y sobre todo enfocado hacia la mujer. Y sobre todo decir que, por supuesto, que lo que es C-digital viene a complementar, como muy bien ha dicho la delegada, el compromiso digital de la Junta de Andalucía, que por un lado iba encaminado hacia los desempleados y en este caso, pues, tan necesario como es, en la empresa crear empresa, que es al fin y a la postre la que crea empleo y de la cual necesitamos la pequeña y mediana empresa, que es en sí la base de todo el empleo de España, de Andalucía y de España. Han estado acompañados en dicha convocatoria por el director de dicha iniciativa, Francisco Velasco, y el gerente de Relaciones Institucionales de Orans, España, en la zona sur. Las dos son impulsoras de este programa, fruto de la colaboración público-privada que persigue aumentar las competencias digitales de la población para fortalecer la competitividad empresarial e impulsar el empleo en los municipios andaluces. En el ámbito, y podría haber muchos en múltiples sectores y en múltiples dimensiones, pues, como digo, pensamos en la potencialidad que puede suponer para el comercio local, pues, incorporar todo lo que es el comercio electrónico, tener una ventana abierta al mundo y fundamentalmente a sus ciudadanos y a los que han sido sus clientes más habituales y poder competir, como decimos, en igualdad de condiciones. Lo puede suponer en términos también de disponibilidad de productos en el tiempo, en un 24x7, etc. Como decía, el primer ámbito era la oportunidad y creo que también se había ya transmitido. El segundo, y es muy importante, es la excelencia, es cómo tenemos que afrontar siempre cualquier acción que planteemos. Y ahí, pues, me permitís que a mí me vende de EOI, de la Escuela de Armonía Industrial, que es la escuela que imparte la formación, una de las primeras escuelas de negocios que se creó en España en 1955, con un posicionamiento muy importante en todo lo que tiene que ver en la innovación, la tecnología y, por tanto, hoy la economía digital, también la iniciativa emprendedora de la creación y el crecimiento de las pymes. No solo tenemos que hacer las acciones adecuadas y desarrollarlas, sino, como digo, hacerlas de forma excelente, porque ese es el nuevo nivel en el que tienen que trabajar los empresarios, en el que tienen que trabajar las empresas. Y, por último, y redunda en este ámbito de la excelencia, pues, la tercera característica que quería destacar es la colaboración. La colaboración, en este caso, entre una empresa tecnológica de primer nivel como Asona, con una escuela de negocios, como ha sido hoy, y en un programa que se ha planteado a nivel nacional como en Andalucía, se ha implementado a través de Andalucía Compromiso Digital, a través de la Administración Autonómica, que es la que le ha dado también impulso y para hacerlo llegar a todos los rincones de Andalucía. Y, como último, pero no menos importante, eslabón de la cadena, los ayuntamientos. Como se ha destacado, la Administración más cercana a los ciudadanos y ahí, emplazar a los ayuntamientos hoy convocados a la línea, a Barbata, a los barrios, a Algeciras y a San Roque, a que aprovechen esta oportunidad, a que participen ahora en la difusión de la misma. El programa se desarrolla durante seis semanas. Es una ventana. No va a estar abierto sin edíes, sino que tienen seis semanas para la realización. Es un programa enfocado a generar un mejor entorno económico y competitivo en estos seis municipios. La primera parte para aquellas empresas, pequeñas pymes o comercios, que quieren realizar su venta no solo desde el escaparate, sino, como ya hemos comentado, a través de todo el mundo. Y, por otro lado, para retener talento local. Aquellas personas que están pensando en emprender un negocio o que están en situación de desempleo y quieren hacer una nueva idea de negocio, pues que puedan hacerla desde su localidad. Hoy en día, la tecnología, una de las principales ventajas que nos da y que tenemos que explotar más es que ya no hace falta estar bien localizado geográficamente, sino tener una buena idea que puedas vender a través de Internet. Y, bueno, este programa da las bases para que todo el mundo tenga esas habilidades mínimas para poder realizar su idea de negocio o digitalizar el negocio, el comercio que tenía durante tanto tiempo. Y, por último, solo recordar también que se da un diploma acreditativo para las personas que aprovechan el curso. Se pide un mínimo de 20 horas y ese diploma acreditativo que da la Escuela de Organización Industrial es totalmente gratuito también y acredita el aprovechamiento de dicho curso y la adquisición de los conocimientos que ahí se muestran.